Santiago Amor, Tepe El día de las elecciones, 2012 a 2004, no ocupan la presidencia, estaban los candidatos Guillermo Roque Velasco con Antonio Roque Cruz, le pienten el liderazgo de Pimentel y Jalacruz Cano Antonio Roque Cruz, ocupan la presidencia, se inconforman a Jalacruz y provocan la violencia Se estalló el enfrentamiento entre la misma gente, a causa de los partidos murieron los inocentes El gobierno del estado con el congreso local, ambos desaparecieron el poder municipal Con fucha 30 de julio del año de 2002, desapareció el poder, el propio gobernador Volte a pegar esta vez manos del gobierno y el congreso pisoteando los derechos, no bajaron a consejo Y el día 28 de agosto del año, aunque fue el pulso, se interpuso una demanda, tiene el único recurso La demanda se interpuso hacia la suprema corte, en contra del propio estado, pa' que le dieran su parte La suprema decretó a favor de Ahultetech, ordenándole al gobierno le devolviere el poder El gobierno y el congreso se la mamá es justo Tenían que cumplir la orden que la Suprema dictó Miércoles al día siguiente ya estaba la información Nacionales y locales por radio y televisión La sentencia que dictó la Suprema de la Nación El pueblo de Amor Pepe restituyó su poder Con fecha 8 de julio del pasado 2003 El cabildo se instaló por medio de la suplencia Con fecha 9 de agosto gracias a la controversia Del gobierno del estado hubo ciertas amenazas Asustando al licenciado Pérez y jamás se trata El día 4 de diciembre del año del 2002 Se llevó a la audiencia el gobierno y fue bloqueado Y el gobierno se defendía entre la capa y la espada Pero lo que pretendía eso no le sirvió de nada Muchos hablan de Amor Pepe, de indígena y marginados Y luchó por los poderes por su propio licenciado Licenciado Hernández Sánchez Un hombre ya lo sabrán El que puso la demanda a la controversialidad Licenciado Hernández Sánchez Un hombre experto en la materia Demostrando al gobierno para tratar cosas serias El pueblo se regirá por los sucios y costumbres También se gobernará siempre por sus propios hombres El perro no perderá nunca su categoría Y siempre se mantendrá dentro de su jerarquía Ya con esta me despido porque ya me voy de aquí Si les gustan los corridos recuerden siempre de mí Aquí se acaba el corrido del PRD y de PRI ¡Gracias!